3 1 2 3 3 4 4 4 6 6 7 7 7 11 11 12 12 13 13 14 Se mete a más en la cara, pero si no no es buena ¡Poco movimiento! Pila, pila, pila que vea de más gente ¿Qué pasó? ¡Uy, pobre quebrón! ¡Ese pobre quebrón! ¡Y ahí tira una milita! ¡Uy, me están dando, me están dando! ¡En azul! ¡Ve acá están! ¡Ve atrás allá! Ahí, ahí, ahí lo marque ¡Váganse en el cara! ¡Zero! 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 ¡Váganle! ¡Háganle! ¡Háganle que ahí tengo para disparar! ¡Vámonos todos ya! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos todos! ¡Nos bajamos, tal vez hombre! ¡Ven acá! ¡Ya que me bajo yo! ¡Ya me bajé! ¡Ya le tomé yo! ¡Ya le tomé! ¡Qué pasa chichero de esos dos! ¡Para te le das la gana! ¿Dónde cayó? ¡Vámonos! 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 ¡Juggernaut! ¡Juggernaut! ¡Con el carro! Necesitamos un trofeo ¡Este es la cagada! ¡Sí! Necesitamos el trofeo ¡Que yo me imagino que un juggernaut también destruye rápido! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Pero ponemos altura y los llevamos desde la cara! ¡Vaya! ¡Aca hay gente! ¡No! ¡Desde que cogí esta puta armadura no ha matado a nadie! ¡Vaya! ¡Más que legal! ¡Más que legal! ¡Sí! ¡John! ¡John! ¡La cojo! ¡Gracias John! ¡John! ¡Muédalo! 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 ¡Franqueen! 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 ¡Porque yo desde acá no les asojo a pegar los disparos! ¡Vele! ¡Vele! ¡El camino! ¡Márqueme! 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 ¡Los carros! ¡Márqueme! 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 ¡Franqueen! ¡Los chicas! ¡Se bajaron! ¡Se bajaron! ¡Se bajaron! ¡Se bajaron! ¡Sino que no me dejan ver con ustedes! ¡Conejos! ¡Márqueme! ¡Remácho por favor! ¡Se me fue a uno! ¡Se me fue a uno! ¡Ya le remate! ¡Ya lo remate! ¡Oh! ¡Se me fue a uno! Se me fue a uno corriendo! Bala de azúcar, aquí me regala balas de ruta, vamos al favor Vale, le dejo 4 Vamos por los Jaggerman, ya vienen Nosotros ganamos por la altura, nosotros ganamos por la altura Pero igual no lo debemos subir Yo tengo ataque de radar y cemento Venga, venga, venga Hay que escuchar alguien por allá Porque no cogen más altura Hey, moto, 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 moto Siguieron de derecha Ahí estamos, estamos con altura John Sino que yo quiero coger al Jaggernaut Hay uno ahi Hay uno ahi Y otro camino a la carretera Tumbe uno Tumbe uno Tiene mas gente Viene el Jaggernaut Si, hubiéramos matado 5 de pinta Venga, venga, venga Voy hacia alla Ahora si van a coger una Viene el Jaggernaut Van a coger la otra armadura Van a coger la otra armadura Muchachos Quedaste entre los mejores 25 Gente detrás de nosotros John vamos, John vamos, vamos No se queden, Acero vamos Acero, van a coger la otra armadura De Jaggerna Ya voy, ya voy, ya voy que me voy a morir Estas armados Pues voy a dejarlos Todos cayeron en esta armadura Voy a Voy a tirar de acá La armadura, nadie la puede coger Pero de una John Ay nos va a caer aquí cerquita Hágale yo la cubro De lejos, de lejos De lejos, de lejos Allá, allá están manchando, ellos se lo mató Están manchando de allá Ahí para la armadura Que va a caer aquí, estoy a 200 metros de la armadura muchachos No alcanzo a llegar Va a caer en una casa Tengo gente, tengo gente atrás Tengo gente atrás Tengo gente atrás Si lo maten la gente de atrás Si lo maten la gente de atrás Es que yo les voy a dar un bombardeo Pues mandelo porque ya fueron 3 para allá Y ahí vas, ahí están de Jaggerna La atacadía de la armadura Mándelo, mándelo de una John No John ni siquiera estaba ubicado La gente la cogen ahí No, no, no No, no No, no Hay una de ellas ¡Dios, amigos! Hay uno en el A Hay dos arriba Es que hubiéramos avanzado el que se maten con los otros Arriba, arriba en la torre muchachos, allí ven que van a pegar Ahí, aquí ven aquí, se va a morir A la gana, aquí van a pegar la torre Ok, bueno, vamos a poner este par, aquí hay un Taviscón Uy, este pan de juega Ahí, 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 ahí Un bad, un bad, un bad Un cohetazo, un cohetazo ahí, bien, ¿sabes? Ah, cero, cero Pero yo aquí, arriba, arriba Arriba, cero, cero Está asomado, cero, cero Arriba, arriba No lo veo, no logro verlo Ahora aquí ya lo vi Vamos a darle, vamos a darle por la izquierda Le van a ganar No me hagan ganar el balo Es que hay que ayudarle a cero Es lo que le queda de vida No, 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 no Se ve, espera No, 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 no No, 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 no Y una a la izquierda Si, en el tabla de Lugusy Piliasas No tengo No, no, no ¡Contacto! Eso, ahí Son, digo Son dos Son tres Son tres No, 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 no. Pura, pura. Uy, son cuatro, son cuatro. Veale. Son cuatro. Otras puras de cerro. Tiene atrás de largo. Tengo un. Tengo un. Se tumbó, al fondo, al fondo. No tengo balas de nada. En el fondo hay uno. Y placas, chiste, placas. Tome, el sicario. Ahí yo paso unas balas que tengo. No, vea. Ahí le boteo balas, sicario. No tenía más balas. Al izquierdo, izquierdo. Vuelo, vuelo. Vuelo, vuelo. Vuelo. Esas nueve. Vuelo, vuelo. Vuelo, vuelo. Vuelo, vuelo. Vuelo, vuelo. Corran, corran más bien ceros que estén muy lentos. Vuelo acá. Ahí, tengo movimiento. Cubran a ceros. Cubran a ceros mientras se mueven. Te quedé sin balas. Queda otro equipo. Queda otro equipo que está de rata. Se bajaron del techo. Muy buena ceros. Se bajaron del techo. Están acá al fondo. Buena. Buena. Están acá al fondo. No hay una bala. 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 Pero lo histeros. Sí. Se desplazó, tocoizes aquí en black. No hay una bala. He estado ahí en el ejercicio. Ah, pero por ese higüeputa que me mareamos El negrito a la roca El otro, el manco, el del manco Y el otro, el del barbús La rata de cloaca Ay, déjenos celos papi, déjenos celos Perdieron ya papi Sálgase, sálgase ya Sálgase, sálgase ya Échase cremita número uno Sí, higüeputa, porque qué ardor tan gonorrea